La fracción 20 sextos, ¿es propia o impropia? Primero se busca el mayor, ¿dónde está? Arriba es el 20, y como arriba está el mayor, es impropia. ¿Por qué? Acá dice, cuando el de arriba sea mayor o igual que el de abajo, siempre va a ser fracción impropia. ¡Y listo!